Fútbol infantil en la cancha externa del gimnasio municipal El partido, nuestro Rivadavia Alianza, el tiro libre que dio en el palo Rivadavia Alianza, entonces decíamos Categoría 2013-2014, los más chiquititos 7 y 8 años Cabe recordar que este es fútbol escuela Más de aprendizaje que competitivo Jugada, bien, al mover un poquito la pelota se fue afuera Definió de derecha y la pelota se fue por el costado La salida para Rivadavia Saca el arquero, la pelota que le queda al chiquito de Alianza El remate que se fue por sobre el travesaño Torneo de fútbol infantil, Martín Garrido, campeonato Martín Garrido En homenaje a uno de los organizadores de los torneos Fallecido el año pasado Saque desde el fondo para Alianza Pelota que llegó hasta el medio del campo El saque para Rivadavia La pelota que ya está en juego Ahora el saque desde el arco También para Rivadavia Si la pelota que va a Rivadavia en ataque El córner Viene el tiro de esquina para Rivadavia La pelota jugada corta Ahora sale el ataque rápido para Alianza Una pelota que se fue por arriba Una pelota que se fue por arriba La pelota que se fue por arriba ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Bienso!